Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les quiero compartir varias opciones para realizar helados completamente aptos para perros en casa. Para este video voy a estar utilizando algunas frutas de las preferidas de Connie, pero ustedes no necesariamente tienen que utilizar las mismas, las pueden cambiar por las frutas de su preferencia. Acá también les voy a dejar el enlace de un video que hice con una gran variedad de frutas que son aptas para perros. Lógicamente siempre debemos contar con el visto bueno de nuestro médico veterinario, porque dependiendo la condición de salud de nuestra mascota, a veces no pueden comer determinadas frutas. Aparte de las frutas vamos a estar utilizando yogur o yogur griego, pero siempre natural, sin lactosa y sin azúcar, porque la lactosa a la mayoría de los perros les sienta mal, les causa problemas gastrointestinales, entonces deslactosado y sin azúcar. También puedes cambiar el yogur por leches vegetales, en este caso sería leche de avena o leche de arroz, verificando siempre que en el envase diga que no tiene azúcares añadidos, o si lo prefieres y no quieres utilizar ninguna de estas dos opciones, puedes agregar simplemente agua. Estos son los ingredientes que voy a utilizar. Ustedes pueden utilizar las cantidades al gusto, dependiendo si desean un helado mucho más concentrado o más ligero. Voy a empezar con este de fresas, banano y voy a utilizar leche vegetal, en este caso leche de avena. Y simplemente licuamos. Ahora vamos a tomar este de piña, mango y voy a utilizar simplemente agua. Y por último voy a hacer el de yogur, entonces agrego las frambuesas con las moras y el yogur. Si es necesario, rectificamos. A mí particularmente no me gusta triturar demasiado, porque me gusta que queden algunos trozos de frutas en el helado. O si no, también los podemos colocar directamente en el molde. Y por último vamos a verter la mezcla en un molde para helados y los llevamos al congelador por espacio de dos horas aproximadamente o hasta que esté listo. Y ahora llegó el momento de que Connie pueda degustar. Comer Connie. Mira. Connie, pero mastica, mastica. Recuerda que estos helados los debes brindar de forma ocasional a modo de premio. Y siempre contando con el visto bueno de tu médico veterinario. Y ahora pasamos a conocer los Doggy Pot de Connie de esta semana. Un saludo muy especial para Yeye y su mascota Félix en Ecatepec, México. También para Valeria y su mascota Marley en El Salvador. A Lourdes y su mascota Cori en Ciudad de México, México. Para Claudia y su mascota Zeus en Bogotá, Colombia. A Caterina y su mascota Venus en Perú. Y a Junior y su mascota Zeus en la Florida, Colombia. Si desean participar, solo deben enviarnos las fotos de sus mascotas a mis redes sociales. Muchísimas gracias a todos ustedes por compartir sus fotos con nosotras. Eso es todo lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero que este video les haya gustado y que se animen a realizar una de estas recetas en sus casas para consentir a nuestros peludos, sobre todo en los días calurosos. Nos vemos la próxima semana. ¡Hasta pronto!